Bueno, mañana ya séptimo año consecutivo que celebramos acá en la comuna de Quillota, el Día Mundial de la Felicidad. Mañana también tendremos actividades, desde las 10 y media de la mañana tendremos un punto de prensa en el Colegio Roberto Mata, donde vamos a dar inicio al Carnaval de la Felicidad. Entonces vamos a salir del Colegio Roberto Mata hacia la Plaza de Armas y de ahí al Paseo Peatonal para poder hacer este Carnaval, así que invitamos a todas las personas también a que se sumen al Carnaval ahí. La mayoría de los colegios de la Red Fusia, de la Red Municipal de Educación, van a estar en este Carnaval, así que vamos a hacer ahí un recorrido por el Paseo Entre Plazas y luego vamos a bajar por Calle Freire a llegar nuevamente al Colegio Roberto Mata. Lo importante acá es resaltar que este año quisimos darle una connotación del tema de poder generar talleres vivenciales, ya que la gente pueda acceder a la Plaza de Armas, a generar algún tipo de taller que le guste y pueda aprender algo ese día. Entonces este año quisimos darle sin pronta, más que generar el tema de la reflexión sobre el concepto, sino que vivir, vivir el tema de hacer algo que te provoque bienestar y felicidad. Bueno, ahí hacemos entonces toda la invitación a toda la comunidad de Quillota, que se acerque a la Plaza de Armas, que venga al Carnaval también, o también si quiere realizar actividades en sus territorios, en los trabajos, de repente juntarse a conversar un ratito genera bienestar en nosotros, así que le invitamos a la gente a celebrar el Día de la Felicidad, a tomar sentido este día en el tema de la práctica, de poder hacer algo que nos provoque bienestar y felicidad, y así poder compartir con los demás. Así que están todos invitados mañana a la Plaza de Armas de Quillota, a poder generar actividades ahí y pasar un momento agradable.